La filipina Catriona Gray de 24 años fue coronada Miss Universo 2018 quien suma para su país la cuarta corona de este certamen de belleza. La edición 67 del concurso Miss Universo se celebró en la capital tailandesa, Bangkok, donde se reunieron las 94 candidatas a lucir la prestigiada corona, quienes aguardaron con nervios, pero muy preparadas y seguras de sí mismas en la jornada que estuvo conducida por Steve Harvey. Catriona ahora, la mujer más bella del mundo, lució un largo vestido de noche rojo y mostrando la pierna derecha, se fundió en un abrazo al escuchar su nombre y con una gran sonrisa, obtuvo la tiara de manos de su predecesora, la sudafricana Demi Leirne Peters, y desfiló frente al público que coreó desde el inicio del evento su nombre. Represento a los 6 millones de filipinos que sé que están conmigo Catriona Gray, Miss Universo 2018 En la primera ronda se eligieron a 20 semifinalistas, donde figuraron 4 representantes de Latinoamérica, Mayra Díaz, Brasil, Natalia Carvajal, Costa Rica, Kiara Ortega, Puerto Rico, y Stephanie Gutiérrez, Venezuela. Las candidatas asiáticas fueron Catriona Gray, Filipinas, Manita de Cota, Nepal, Genie, Vietnam, Sofida Canchanarin, Tailandia, y Sonia Fergina Citra, Indonesia, junto con la sudafricana Tamarin Green, Sudáfrica, y la oceánica Francesca Ung, Australia. No te pierdas, así se vivió la 67 edición de Miss Universo Las Americanas que se unieron a la lista fueron a Kisa Albert Curacao, Marta Magdalena Stepien, Canadá, Emily Sarah Clermadison, Jamaica, y Sarah Rose Ammers, Estados Unidos. Y las europeas que calificaron fueron Swat, Polonia, Zoe Brunet, Bélgica, Diane Kentish-Royers, Gran Bretaña, Eniko Kexkes, Hungría, y Graingayana, Irlanda. La sorpresa de este filtro fue que la primera mujer transgénero en participar en el concurso, originaria de Sevilla-España, Ángela Ponce, quien era la favorita de la mayoría del público y de los especialistas, no logró calificar. Uno de los objetivos de la activista por los derechos de la comunidad era, mostrar un antes y un después, al sembrar en las personas una semilla con los valores de tolerancia, respeto y amor, declaró en entrevistas previas. La candidata mexicana Andrea Toscano, también se unió a la lista de las eliminadas, era una de las más jóvenes, pero eso no fue suficiente para lograr conquistar el voto de los jueces. El momento divertido de la velada lo puso la aspirante de Costa Rica, quien durante su discurso después de ser nombrada una de las 20 semifinalistas, troleó de una forma chusca al conductor. Ya que le recordó el mal momento que pasó en el 2015, al nombrar a Ariadna Gutiérrez como Miss Colombia, en vez de Pia Alonso Burtsvá, Miss Filipinas, fue la verdadera ganadora. Déjame darte un consejo para el futuro, si alguna vez te dan un sobre muy pero muy importante trata de leerlo con cuidado. Te amo Harvey Natalia Carvajal, representante de Costa Rica, conforme iba avanzando la noche, la emoción por conocer a la nueva Miss Universo se apoderaba de los asistentes y de los millones de televidentes, pasarelas en traje de baño y trajes de noche hacían que las aspirantes a la corona cautivarán con su belleza y carisma. El momento crítico de la gala fue cuando se anunciaron a las tres finalistas definitivas, Catriona Gray, Filipinas, Tamarín Green, Sudáfrica, y Stephanie Gutiérrez, Venezuela, quienes demostraron su intelecto en la tradicional pregunta que tienen que contestar con seguridad, certeza y al mismo tiempo enviar un mensaje al mundo. En su oportunidad, la representante de Sudáfrica dijo que, a lo largo de mi vida he aprendido que todos somos humanos, todos queremos ser amados, pertenecer y ser vistos, por eso hay que tratarnos de esa forma, el mensaje tuvo una buena reacción de los asistentes y de sus seguidores. OMG, Gossip Celebridades Música